Creo que nos escribimos cuando vas escuchando la radio, nos mandan mensajitos y bueno, y contento porque hay tiempo que estás más de moda cuando hay penales. No, no, qué linda. A mí me gusta mucho el tipo que respeta cuando hace cosas que no estuvo seguramente en tu cabeza. Una vez que te retiraste, a mí el que no me gusta es el que entra y sale, pero vos sos uno al estilo Quique que entró para quedarse para toda la vida. Hace más años que trabajo en los medios, que buenas noches primero para todos. A ustedes todos que están sentados ahí juntos también. A todos los personajes. No se acuerdan a mi no. No, no, Guille, pará. No, soy Gustavo. No, cómo no. Lo llamaron a mi no de Independiente, pero a mí no. Digo, ya tengo más años de mi primer trabajo en los medios, que fue muy acá cerquita, en América, con kilómetro por hora. Fue en el año 2000, o sea que ya tengo más años en los medios que como un profesional de fútbol, es una locura. Y te ganaste el respeto de la gente, porque la gente te respeta y, bueno, en tu caso te quiere mucho. Sí, gracias a Dios. Soy un tipo muy querido. Soy muy querido. Bueno, lo ven los mundiales, no solo la gente de los mundiales, sino también el de acá, en el campeonato local. Soy de selección, como mi programa de los sábados, de selección. De selección, o sea, la gente no me ve, no me identifica con ningún equipo. Bueno, Goiquito, ¿cuánto de verdad y cuánto de mentira hay en la lista que te pasan con los datos de los penales al arquero? Es una primera información. Sí. Yo creo que, obviamente, las estadísticas se respetan. O sea, si hay una información que, de 10 penales, Marcelo Palacios pateó, no como aquel de la Copa América del 99. A la derecha. Pío abierto a la derecha. Por 5.000 dólares. No me metes, o dos pibas. Digo, hay una información, que es válida, sí, como información, pero después me parece que hay una cantidad de cosas en el combo que tienen que ver con la situación del penal, en qué momento se patea, si es un penal para empatar, un penal para ganar. Hay un montón de circunstancias que se suman a eso, que es válida, por supuesto, pero con esa información válida, yo aún, digo, en el último paso, en los últimos dos pasos, terminás decidiendo o hasta cambiando esa información, me parece. Pero aparte otra cosa, Goico. Sí. Si vos sabés que tienen la listita, vos sabés que el arquero dice que tiene la lista, la información que lo ha pateado a la derecha. Sí. No cambia. Una vez quizás, digo, si sos Borja... Yo lo pienso, yo lo pienso. Si sos el Jorge Temperle, te cuento de esta. Los cinco que patearon no habían pateado en la única referencia que tenían una definición por penales. O sea, que Armani miraba el pedo, porque cuando decía, le pega el 14 García, que es pelado y gordo, y este era alto, rubio, y se llamaba Martínez. Entonces, ¿no era ese? No, no era. O sea, no le sirvió en este caso. Yo creo que hay que... A ver, tampoco es tan difícil, digo, si trabajás de esto, decir, bueno, a ver, voy a jugar contra Deportivo Caracol. ¿Cuánto tiene? ¿Seis, siete jugadores? No es tan... Hoy, con la información que hay, no es hasta... Creo que con una charla recordatoria con tu preparador de arquero, vale. Ya alcanza, me parece. Tengo que saber, Marcelo Palacio le fue a Fuerte Cruzado, a la zona donde al medio, Pato Mucio la coloca. La pico. La pico. ¿Entendés? No sabemos para qué tipo, Pato Mucio. Porque también, a veces yo me pongo a pensar eso, digo, si hubiera pelado un juego, y me agarraría más dudas. ¿Qué es eso? Digo, cuento en el penal más famoso que atajé, porque no atajé, que fue contra Diego, pero teniendo toda la información en la cabeza, fue en el penal que más me atonté. ¿Entendés? Que más me quedé ahí, me paralicé. Porque si no, para, sos un robot. Sos un robot que decís, abajo a la derecha, abajo a la derecha. Sabía tanto del chabón que me dije, y si él me conoce tan, me agarró esta. Ah, claro. El papelito, viste, digo. El último de Maradona fue en sí. Claro, el 14 de septiembre del 97, en la mamonera, un bocañuve. Es profesional para todos. ¿Entendés? Y digo, y en ese juego, de que sabe, que no sabe, que sé, que él me conoce, me quedé paralizado, me caí de culo, y la pelota la tocó él suavecito. Vamos, Tema Armani. Sí. Excelente arquero. Sí, no cabe duda. No cabe duda. Sí. Grandes logros de River, cambió la historia, de la parte internacional, que era una falencia. El logro del 2018, tenés seis manos a manos, que fueron previos. Es el hombre goico para charlar. La de Benedetto. Te habla de los manos a manos. Claro, te habla de los manos a manos, no de los penales. Claro. Pase de Tévez a Benedetto, la momonera. No había más. Arrancaba la segunda final, tres de los dos abajo. Exacto. Pero estaba una de gremio, que cerraba el partido en la semifinal, una con Independiente, una contra Racing en el último minuto. O sea, nadie lo va a discutir. Nadie lo discute. Pero nadie lo va a discutir. Vamos a los penales. El tema es mezclar, y poner en la balanza, desmereciendo lo otro, porque no ataja penales. O sea, esa es la realidad. El tema del penal, que generalmente, este tipo de definiciones, vayamos a las definiciones, porque en los partidos no terminan hasta a veces ni siendo definitorios, porque te pueden hacer 3 a 1, o capaz que te hicieron el tercero del cuarto gol cuando ya el equipo estaba muerto, qué sé yo. Las definiciones son justamente eso, definitorias. Y entonces se agiganta, se agiganta, porque también, basa la estadística, y obviamente, no hay un gran porcentaje de hermanos en el Tajando. Y generalmente, en un equipo que está como protagonista, como River, que te juega todas las competencias, que te va a jugar la Libertadores, que a partir del 50% de la Libertadores se empieza a definir, o es una posibilidad más. ¿Entendés? Va a quedar expuesto y cada vez con más carga, porque la verdad, yo no quisiera estar en los pies de Armani. Pero entonces Armani es... Un gran arquero y no es un gran atajador de penales. Está demostrado, punto. Ni más ni menos. Lo que pasa es que tenemos que derribar en el fútbol también estos mitos, porque, digo, si vos podés cambiar al 8 porque pensaste una cosa táctica y no rinde como pensaste, y lo podés cambiar durante el partido. ¿Por qué faltando 5 no podés cambiar un arquero? Yo se lo propongo, Marcelo dice que... A mí me... No, porque... A ver, me decía a mí que me sacaban... Claro, vos porque eras el que iba a entrar. Es el que iba a entrar. Claro, digo, hay que desmistificar esto un poquito porque en definitiva es un equipo. Digo, si vos tenés... Por algo juega Armani los 90 minutos porque es mucho mejor, o lo viene demostrando, ¿no? Hace dos partidos, hace seis años en el arco de River, que es muy difícil, de hecho, ¿no? Digo, pero por ahí tenés a uno que no es mejor que vos los 90 minutos, pero sí en los penales. Y fíjate cómo entran jugadores de campo para hacer penales. Claro. Cuando hay una definición por penales que el técnico sabe, lo hizo Eduardo Domínguez con estudiantes. él se comió la última definición que no le dio el tiempo. puso jugadores... Ahora, quiero preguntarte esto de Armani, Goico. Viste como el cabeceador que tiene un parietal en el que se siente más cómodo. Se dice mucho que Armani se tira mucho más sobre la derecha que sobre la izquierda, que se siente más cómodo y hay una influencia. Fíjate vos que ayer la tendencia era ir sobre la derecha. ¿El arquero se siente más cómodo inclinándose sobre un palo? Yo, a mí me decís, técnicamente yo atajaba mejor para la izquierda que para la derecha. Mirá. Pero es una cuestión técnica, pero no por eso me iba a tirar a los penales. O sea, me tiré a la izquierda con Serena porque había un tipo de 1 metro 93, cero técnica, tenía que empatar para meter, agachó la cabeza, le puso la joroba arriba y era mi arco, era de la mitad para mi izquierda. Después podía venir para cualquier lado, pero me tiré ahí porque pensé que iba a ir el penal. El de Donadoni me tiré porque cuando llegó los últimos dos pasos abrió el cuerpo, tiró el culito un poquito para atrás y tenía que tener mucho tobillo para tocarme la pelota hacia mi mano derecha y en el de Bremen me tiré a la derecha porque pensé que iba más arriba, no abajo, por eso no lo atajé. Matió perfecto porque vos estés cerca. Cerca, cerca visualmente. Pero digo, contra Yugoslavia mucho menos que es una táctica me dijeron eso que te tiraste los tres para la derecha y después los otros dos para la izquierda. No, ninguna táctica. O sea, yo veo, venía uno y tenía un poco de información, mucho menos que ahora y después de acuerdo a los movimientos decidía siempre eso y a ver, te digo en los penales que fui para un lado y la pelota fue para el otro te saco al penal que atajé. Pero Goico, ¿ya empieza a ser un trauma para el arquero? Yo creo que sí. Para Armani es un trauma. Yo creo que sí, porque sí, porque lo expone, lo critica, vos tenés que ir a ir para Armani y él levantarse y todas las críticas que recibe. Un boludo con penales o toda la lucha en la pierde. o sea, que te empiecen a analizar solo por los penales, o sea, lo que pasa es que se potencia porque como digo, son definitorios, o sea, es así, hasta te puede comer un gol más tonto y capaz que tu equipo gana 3 a 1. Y te das cuenta como lo festejó también con excursionistas en la Copa Argentina. Era como a ti, pero entendiendo, dándote la razón a vos, él festeja contra excursion porque sabe que es como una cuenta que está mirado de reojo con ese aspecto de eso. Pero va a tener, Marce, los jugadores saben. Obvio. Saben dónde. Sabés cuando juega bien, tu falencia, tu mejor movimiento. Podés salir a declarar con Cacel, lo que sea, vos sabés. a Goico le toca también ser contemporáneo, convivir y sufrir lo que le pasa a Chiquito Romero para alguien de Boca y lo que disfrutamos todos que fue Dibu Martínez, ¿no? Claro. Porque la responsabilidad que lo discutíamos temprano tiene que ver con el tipo que va a dar la plata y va a patear, ¿no? Es el responsable. El arquero está, se juega como decís vos, estudia, pero es azar. Ahora, el que tiene responsabilidad es el que va a patear. Siempre. ¿No? Siempre es así. O más responsabilidad. Claro. Tampoco es que te va a parar el arco. O sea, nunca vas a ver uno que se pare en la platea a putearlo al arquero porque no ataje. Al que lo erra lo van a putear. Y en este contexto, ¿qué hacemos? Para mí es una locura. Soy más de los tuyos. Pero vos me estás dejando solo porque me estoy quedando solo. Esto que para mí es una locura que River busque un arquero para que a los 89 en definición por penal le lo reemplaza Armani. Si lo haces de esa forma, si lo enunciás y lo titulás de esa forma, es bravo. Porque lo estás... Pero, a ver, no sé cómo ataja Centurión Penales. La verdad que no lo sé porque no ha tenido definiciones, no lo vimos. Pero no es una locura. No sé si ir a buscar. ¿Entendés? Yo lo que planteo es que hay que desmitificar esto. Que si hay un jugador que tiene mejores condiciones para determinada situación de partido, no hay que... No es que lo sacás a uno porque si no, todos los cambios serían prender fuego cinco jugadores por partido. Porque la pasás modificando todo el tiempo. O sea, es prender durante el mismo partido es prender fuego a los otros jugadores. Pero, Escúchame, Vasco. Sí. Yo creo que... Ahora, no hay ningún arquero en la Argentina. Yo tampoco le agregaría, no digo el título porque, digo, a ver quién ataja. El Pato Musio, no sabe lo que ataja a Penales. Vamos a buscarlo. Lo traemos con un rótulo, con un título, que no sé si es beneficioso. Se carga presión, eso. Y claro, porque el día que haya una decisión Penales te pone y no ataja tres de cinco... ¿Te parece que la lupa hoy está solamente puesta en Armani? Pero es porque es el arco de River, porque es el arquero campeón del mundo, porque hace seis años que viene atajando muy bien, porque ganó muchísimas cosas y porque la exigencia sí lo demanda. Y te hago una pregunta más fuerte todavía. ¿Hay una nueva manera de entrenarse para atajar Penales? Porque viste que hay una nueva manera cuando uno lo ve a Ter Stegen o ve un montón, especialmente los europeos, que se desparraman de una manera y cubren espacios impropios. El DIU. Cuando doblan el tobillo, cuando doblan de una manera para ocupar pequeños lugares de defensa. Ya la presencia, ¿no? Bueno. Yo por ahí no veo eso en Armani. Veo que es un arquero clásico. Pero son estilos. Son estilos. O sea, yo creo que es una jugada... No sé si ya se ha modificado. Porque hoy la reglamentación está un poquito más ajustada. Antes te permitía un pasito más y todo esto. Lo que sí que es una jugada diferente porque es pisar y salir desde lo técnico y hay muchos... O sea, otro gesto técnico. Pero lo que pasa es que nosotros llevamos a veces todo al extremo. No hay que ponerse mal. Digo, a ver qué yo me iba a poner mal. Yo no era un gran salidor en los centros. Era muy salidor en otras cosas, pero en los centros... Te tiraron la soga y... No, digo... Gracias, Coco. Digo, yo no me iba a... Era una cosa que tenía que mejorar, ¿entendés? O sea, es imposible. O sea, hay gestos técnicos que uno puede trabajar y mejorarlo. El penal lo que tiene, a diferencia de otra jugada, es que es un paso y salís. Pocas jugadas, porque el arquero generalmente se desplaza en el arco. Para un tiro libre, dos o tres pasos, un córner, dos o tres pasos, sale, ¿entendés? Achicás dos o tres pasos para adelante y te plantás. El penal tiene esa cuestión técnica que, o sea, evidencia mucho la potencia y el gesto técnico para salir. Porque de ese gesto técnico depende hasta dónde vas a llegar y cómo vas a llegar armado también. Porque esa es otra. Una cosa es llegar y otra cosa es llegar armado con posibilidades para tapar la pelota. No tiene suerte, no tiene intuición, se tiene que tirar antes. ¿Qué es lo que vos ves que decís? Porque yo sabés lo que veo, que está lejos de atajar un penal. No que no ataja, Armani. Y ayer se tiró antes. Tiene, tiene, debe haber un trauma tan grande que empieza ya hasta estar lejos de atajar un penal. Sí. Y, pero, pero, entonces, ¿qué debiera hacer? ¿Tirarse antes? No, porque tirarse antes... Ya se queda como un... No, claro. O sea, a ver, lo que yo digo es que si él lo abruma esto de tener que esperar hasta último momento, no tiene esa percepción, bueno, empezar por lo menos a elegir un palo, como lo está haciendo tampoco. El tema que el día que no acertá te pasa eso. Sí. Pero sí, o sea, no hay que tener miedo y repito, no hay que mezclar. Armani es un arquero impresionante, pero obviamente es tan buen arquero, ha mantenido el nivel, ha ganado tanto que a la hora en los penales se le exige lo mismo que en los 90 minutos, lo ponen a esa altura, entonces, no puede tolerar. Ahora, no estoy de acuerdo que se descalifique al arquero, porque en definitiva vos jugás 60 partidos al año y por ahí definís 3 por penales y tenés que sostener todo el año con 57 partidos. Goico, vos nombraste recién 3 arqueros que son muy buenos, cada uno de los suyos, el Dibu, Chiquito, Romero y Armani. Si vos tuvieras que elegir alguno, ¿podés elegir alguno por alguna característica? No sé, Chiquito por los penales, Dibu porque es integral en los penales, en el partido, Armani por los 90. El más completo es Dibu, de verdad, porque da bien porque ahora es un extraterrestre. Porque, no sé si es un extraterrestre, maneja el jugadero, juega con los pies, tiene personalidad, es ganador, contagia. Achica el rival. ¿Cuántos años hace que no tenemos problemas de arquero? Un montón, ¿viste? Un montón pensando eso. No, no, con distintos estilos. Sí, con distintos estilos. O que hayas perdido una competencia por el arquero. Hay muchos arqueros argentinos en élite de Europa. Hoy mucho sale campeón de la Europa League. Y Rulli, y creo que Rulli está el campeón el año pasado en Europa también. Claro, cuando atajó con el Villarreal, que atajó como dos o tres penales también, ¿no? y Benítez, mirá cuántos de la... ¿No Benítez de Quilmes apareció y le aparece en la Premier y le aparece jugando también allá en Europa? Sí, es así. Hoy serías el arquero del Bayern Múnich. Claro. Atajando los penales que ataja él. En todo sentido, mal no le fue. Yo te entro para los penales. Sí, claro. Aparte estás intacto. Fuimos a jugar la semana pasada a Curacao, ¿sabes lo que me revolqué? ¿Cómo no patentaste el buzo ese que lo usaban todos los pibes en Argentina? Porque así como ahora todos usan el buzo del Digo, hubo una generación de pibes que jugaban las inferiores en los clubes de Pueblo. Tentó los calzones, ¿eh? No, pero el bucito ese era muy famoso. Voy con todos los arqueros de aquella década porque yo me acuerdo del buzo de Navarro Montoya, de Chilabé, de Islas. El mono burgo. ¿Cuál era tu preferido? El Arsenal. El de Islas. El de Islas. No, no. Ah, en Chacarita, pero en Chacarita. Yo soy de Avellaneda y veía a Islas Nacho González y Catalano, ¿viste que atajaba en Arsenal? Catalano. Y bueno, pero Catalano no tenía uno muy característico, no era muy sobrio. Tenía otras características. Es, claro. Era famoso. Dormía solo en la habitación. Él y el bebé. Y el bebé. No se puede concentrar con chicos. Joaquito, sé que te tenés que ir 25. Me voy. Somos cumplidores. Gracias. Porque tengo la reserva 8 y media acá a 4 cuadras. Cumple años autista a mi hijo, 25. El más chiquito. Pero bueno, es que ir invitado por el hijo, ¿no? ¿Cómo? Muy lindo, muy lindo tu familia. Gracias. La conozco, obviamente, a tu señora. Pero muy lindo haber conocido la otra vez cuando fui a cena con Tucho, con Villani. Y me dices el hijo de Goico. No. Kinesiólogo. Kinesiólogo en la selección, trabajando con Mache, con toda esa banda. Así que te felicito, no por la carrera, sino por honrar también el periodismo que te abrazó. Por eso estudié. Y que yo sé. Dije, lo puedo hacer bien o mal, pero primero quería entrar con respeto. Totalmente. Yo invertí tres años de mi vida, cuatro días por semana en un pupitre para que me tomaran en serio. Después lo puedo hacer bien, mal o regular. Una cosa, pero respeto a la profesión. Gracias, Goico. Gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. Sergio Goico Eche, hablando de penales aquí en un buen momento. Distábile. Distábile. Te ofrece los mejores productos y calidad en cerámicas, porcelanatos, sanitarios y grifería. Distábile. Avenida Independencia 3750, en Capital. Ruta 13, kilómetro 35, en Virrey del Pino. Distábile. 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 Drink.